Hoy hablamos con un jugador de gran presente, pero sobre todo de mucho futuro. Cedido por Vasconia, jugando en Zunder Palencia, Usman Endiaye. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket. Hoy, desde Palencia, con Rafa Muntión. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Estoy encantado con esta aventura. Es una experiencia nueva. Bueno, no nueva, porque tú has entrevistado a muchos vasconistas cedidos. En el caso de Calderón, en el caso del Chapu, Thiago... Otro contexto. Pero cuidado con la charla con Usman Endiaye, porque es un jugador del que a mí me hablan maravilloso. Yo lo he visto jugar en directo y en la Liga Central estamos viendo jugar bien. Y creo que os va a merecer la pena. La meto en el mismo pack de los Izan Almanza, Santiago Dama... Gente que dentro de cinco años pondrán en YouTube. Usman Endiaye, pum, estuvo aquí. Tipo tímido en lo que seguramente es el... Es que es muy joven. Medios y todo esto es normal, hay que entenderlo, ¿no? Y seguramente todavía un pelín tímido, también cariñosamente, en torno al juego, pero que en unos años... Ojalá que sí, va a explotar seguro. Sin duda. Bueno, dar las gracias a nuestros patrocinadores, AIB Laboratorios y Udapa Fácil. Udapa Fácil y AIB llevan ya desde la temporada pasada, creyendo en la creación de contenido sobre baloncesto y disfrutando con nosotros. Experiencia, ambas experiencia. De Vitoria hacia el mundo. Buena gente. Y sobre todo una cosa que hay gente que te dice, ¿no? Por el tema... Esto lo digo a nivel personal. El tema de la promoción, ¿no? Son muy buenos productos. Es que lo mejor es de lo suyo. Bueno, Udapa no hay que descubrir nada, porque además están en todas las casas de muchísima gente. Esto pasa mucho, que le dices, mira dónde son las patatas. Esto es Udapa Fácil, que es una forma muy sencilla de comer patatas, pero todo el mundo tiene patatas de Udapa en casa. Y por otro lado, AIB Laboratorios. Si trabajas en tu empresa, primero pregúntale al gerente. Diga, ¿usted usa productos AIB Laboratorios? Yo he tenido la suerte, no tengo empresa, pero sí he tenido la suerte de tener en casa... Pero si tuvieras empresa, estarías con AIB Laboratorios, ya lo sé yo. Sin duda, joder, los he tenido en casa. Es que yo me imagino la escena, ¿no? Vas a la empresa, vas a donde el gerente, tocas la puerta, dices, me va a pedir un momento. Usted, una pregunta, no, yo no venía eso. Usted tiene AIB Laboratorios, los productos. Si te dice sí, dices, me quedo, no pido más. Pues sí. Y si te dice no, no quiero renovar. En este caso, además, también de, bueno, de Vitoria, aunque eso da igual. No, pero que es a nivel internacional. Exacto, ¿no? Y muy buena gente y que, de verdad, siempre... Gente vinculada al valor. Y biotecnología, siempre pensando en los productos, siempre pensando en el medio ambiente, siempre pensando, bueno, pues que hay que ir un paso más allá. Que esto es lo importante. Y es un poco también la filosofía que tiene un servidor, ir un paso más allá creando contenido. Aquí os dejamos con la charla con Usman Endiaye. Tenemos un protagonista muy especial que nos hace mucha ilusión, Rafa, porque es alguien que, bueno, primero está haciendo una muy buena temporada y está haciendo algo que no es lo habitual, ¿no? Llegar a la Liga CB y hacerlo de una manera fantástica. Usman Endiaye, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal estás? Bien, bien. ¿Cómo estás por aquí, por Palencia? Estás bien, estás bien. No te preocupes. Mira, una cosa que está guay. La gente que lo sepa, uno, tiene 19 años, dos, es una de sus primeras entrevistas y va a estar haciendo un gran esfuerzo para intentar hablar con nosotros en castellano. Y tres, habla también por si es que eso, habla inglés, francés, alemán, pero queremos que haga un poquitín eso. Si tienes algún problema, habla en inglés, no te preocupes. ¿Qué tal? ¿Cómo es todo por aquí, en Valencia? Estás bien, estás bien. Me gusta escuchar realmente mucho. Todo es muy bonito. Me gusta el equipo. Es una ciudad pequeña, pero me ayuda a concentrar mucho en el básquetbol y no mucho en el exterior. Así que me gusta la ciudad. Es bastante bueno. Bueno, él está comentando que es una ciudad pequeña, que es una ciudad donde está centrado mucho en el baloncesto, que no ha dado mucho tiempo a estar, bueno, pues dando vueltas por la ciudad, pero que está muy concentrado con el básquet. Y estás contento con la ciudad, sí, y con el equipo también, estás jugando, te sientes bien jugando. Sí, 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 estás bien. Es una gran oportunidad para mí, porque es la ACB, la mejor liga en Europa, y tengo algunas oportunidades de jugar, así que es una gran experiencia para mí estar aquí. Bueno, está muy contento con la oportunidad que tiene de poder jugar en la Liga ACB, que es una gran liga, y donde está pudiendo crecer y tener minutos. Me gustaría saber cómo fue la opción de llegar aquí, a Valencia. Tú estabas en Basconia, haces un gran verano con tu selección, y llega esa opción, llamada, cesión. ¿Cómo lo viviste? Bueno, pues estaba comentando un poco, ¿no? La situación con Basconia y la oportunidad que se dio para poder venir aquí. La gente te ha conocido con el partido del Barça, que fue tu boom en el baloncesto. ¿Cómo lo viviste? Desde dentro. El primer día que te salen muy bien las cosas a nivel individual. Yo soy un joven, y lo que debería traer lo más en el equipo es la energía. Y por eso lo que he tenido en el juego, y la mayoría de los juegos que jugué, he intentado tenerlo lo más posible, porque eso es lo que el equipo necesita lo más de mí. Pero eso es lo que he tenido en el juego, y yo estaba feliz de que pudiera tener el equipo. Evidentemente habla de la derrota, que también le marcó, pero que fue un partido en el que, bueno, el equipo le pedía esa energía, y él fue capaz de darla, y fue esa primera gran oportunidad. Ahora te toca jugar aquí en Valencia. Tu sueño, como el de muchos, es llegar a Estados Unidos. NBA. Tu sueño para el próximo año, o en un par de años, es la oportunidad de jugar en NBA, o en Basconia, o ¿qué es tu sueño? Es solo un sueño. Creo que cada jugador que juega los juegos quiere terminar ahí en algún momento. Pero para mí, es un sueño, es un lugar donde quiero llegar, no sé, quizás en el próximo año, quizás en un par de años, quién sabe. Pero estoy haciendo todo lo que puedo para ayudar al equipo ahora, porque es donde estoy, y es el equipo que me ayudará a ser donde quiero estar en el futuro. Bueno, obviamente habla de que es un sueño para cualquier jugador, no solo para él poder estar en la NBA, no ahora, ni en un año o dos, cuando surja esa oportunidad, y que está trabajando para ello, pero que, bueno, habla también un poco del valor que tiene el equipo. ¿Cómo es saber que vienen a verte? Ojeadores, scouts, NBA, los pabellones, que preguntan de ti. ¿Cómo lo vives? Vives con nervios. ¿Nervioso? No, no, porque sé cómo jugar el juego, y estoy aquí, como dije, para ayudar al equipo, y para poder jugar, y tengo la oportunidad de jugar, así que eso es lo más importante, y todo lo demás viene en segundo, porque, si te preocupes demasiado sobre el exterior, no te preocupes en el juego, así que, yo me preocupo en el juego, porque sé que la gente va a venir y ir, y eso no es mi control, solo intento... Bueno, sabe que la gente va a venir a verle, los scouts NBA, pero que lo lleva con normalidad, que es lo que se centra en el partido y en poder jugar. Yo tengo una, porque yo he tenido la oportunidad de estar cerca de la figura de Alfredo, tú desde el punto de vista periodístico, Rafa, yo ahora también, pero también desde el punto de vista de trabajo con Cantera. Alfredo Salazar. ¿Cómo es Alfredo Salazar, el patrón, como le llama Van Sampo Are? ¿Cómo es contigo en el día a día, en corregirte, en hablarte? He's a, he's a, he's a, he's a good, he's a good man, he's tried to help as much as possible, he comes and tells you, like, the way that you need to improve, and he's, I like him a lot, and like, he's kind of straight, he's not gonna be there, like, trying to tell you, or seek him around, he's just gonna tell you straight, like, what you need, what you don't need, what you need to improve, what's not. So, yeah, he helps a lot, I like him. Bueno, está comentando que es una persona que le ayuda mucho en su día a día, que le hable, que sobre todo le dice las cosas que tiene que hacer, ¿no? Que no, intenta, bueno, pues sacarle un poco de lo que es, ese, cosas que hay alrededor suyo, ¿no? Y enfocarle en la, en la mejora. Ya has visto Shisoko, entonces, tú también, como, eh, hablas, eh, Shisoko, yo también. Yeah, he was there, he was there, and then he got to the G League, and then he's in the NBA, he got drafted, so I'm really happy for him. Tumente que está muy contento, eh, de la llegada de Shisoko también a la NBA, y que mantiene esa comunicación. La última, eh, que sepas que en Vitoria hay mucha gente que tiene mucha ilusión contigo, eh, que tienen ganas de verte, primero hacer una muy buena temporada aquí, y verte el año que viene en, en Vitoria. ¿Es un sueño, para ti, que se pueda dar esa, esa situación? I didn't understand the question. Many people in Vitoria, dreams, to, if you take the opportunity, next year, next season, to play in Baskonia, in Euroleague, and ACB, it's a real possibility for you? I mean, like I said, I kind of worry about the future, or, I'm still, I'm still a player from Baskonia, Entonces, ¿qué va a suceder? Estoy aquí para este año y voy a concentrar en estar aquí y luego, ¿qué va a suceder el año pasado? No puedo preocuparme más. Pero si NBA o Baskonia, voy a estar jugando el juego. Claro. Él dice que se centra en el corto plazo, no se puede centrar en el futuro, que evidentemente forma parte del Baskoni, pero que es algo que irá viendo paso a paso. La última. ¿Cómo es tu vida aquí? ¿Vienes a entrenar? ¿Qué te gusta hacer? ¿Jugar a la play? Yeah, I'm a guy that doesn't usually go out often, so what I do is just wake up, get myself something to eat breakfast, and then I come to practice. Then I go lunch with my guy, and then after lunch I go home, play some video game, learn a little bit, and then, yeah, that's what I do. ¿Qué es tu favorito, video game? FIFA. Ah, FIFA, no NBA. Ah, ok, ok. I have a game, but I play a football. Estás sacándote carne de conducir, eh. Yeah, I'm trying to get the driving license. ¿You are better in FIFA or with the car? Yeah. I think in FIFA now, but I'm trying to be better in the car. Ah, ok, ok. Que es mejor al FIFA, pero que intentará ser mejor con el carnet de conducir, que nos han comentado por ahí que se lo estaban sacando. Usman, de verdad, que te vaya muy bien, que tengas mucha suerte esta temporada, que consigáis salvaros minutos y, bueno, que sigas disfrutando. Porque la gente, en Victoria y en el baloncesto en general, está disfrutando con tu baloncesto. Muchas gracias. 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 Gracias.